La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal, hay que tener buen paquiano para poderla cruzar. Emilio Mitra lo supo cuando no pudo llegar. En el clásico ganadero del sur sanluisenio, estos remates de la Casa Mondino allí en Buena Esperanza, es común encontrar a Gerardo Knapp, un hombre muy conocedor de los campos puntanos con quien siempre nos da gusto conversar. Bueno, trato de ser lo más explícito posible, ¿no? Bueno, pero es bastante complicado en un país como el nuestro donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar mañana. De cualquier manera, hoy acá se vendió muy bien, creo yo. Estuve hace un rato sacando unas cuentas ahí, dos toros viejos de rechazo gordos, con eso uno puede comprar uno, un toro nuevo para servicio. De calidad, ¿no? Y de muy buena calidad, sí. Así que, pero bueno, ojalá esto continúe así. El campo necesita del apoyo fundamentalmente del gobierno que tiene algo en contra del campo, sin ninguna duda. Ideológicamente, porque siempre hablan de los terratanientes y de la oligarquía vacuna, que es todo un verso, por decirlo de alguna manera, y espero que eso en algún momento cambie. Ahora, Gerardo, esto un poquito, en cuanto al consumo me refiero, me da la impresión de que la brecha se ha agrandado hasta un límite casi insoportable para quien termina Corral, por ejemplo, ¿no? Eso es correcto. Hay mucha gente que vende antes, que vende antes porque los números son muy ajustados. Y eso lo vemos en la gente que tiene hacienda en feedlot, están en algunos problemas. Hoy en día, a pesar de que el maíz está barato, pero está complicado el tema, sí. El tema de la reposición, ¿no? Hoy reponer un valor que está, en algunos casos, casi pisando los 30 pesos. Correcto. Sí, sí, acá se ha vendido hacienda, novillitos, en esa plata. 28 y hasta 30 pesos, sí, es correcto. La reposición es complicada. Sin embargo, ya, y hablando de lo gordo, como bien decía, se vendió muy bien el toro. Y creo también, ayúdame a pensar aquí, Gerardo, me parece que también se vendió bien la vaca, ¿no? Correcto, correcto. También hay otro tema que influye hoy en los precios y que es, estamos a fin de año. La gente tiene que invertir porque si no, con los impuestos que tenemos, se los lleva el gobierno. Entonces, la gente prefiere invertir en una vaca antes de pagarle al gobierno. Es lógico. Cada uno defiende lo suyo. Recuerda, Gerardo, que hace 6 años atrás, cuando se inauguraba esta feria de esta casa gucinataria, aquí en Buena Esperanza, conversamos. Era un momento donde solamente la agricultura valía. Y fíjate cómo han cambiado las cosas en estos 6 años, Gerardo. Se ha revertido totalmente, sí, es cierto. La agricultura acá ha ido para atrás. La gente que vendió hacienda y alquiló sus campos para agricultura, ahora se le hace tremendamente difícil reponer esas vacas que vendió y el campo que no lo pueden alquilar, arrendar a porcentajes que ya hoy no existen. El próximo remate de Mondino allí en Buena Esperanza se va a realizar el viernes 12 de diciembre y seguramente será un evento muy especial porque se va justamente a festejar el final de año, el último remate del año, pero también se va a conmemorar un nuevo cumpleaños de estas instalaciones ferieras que ha construido la Casa Mondino allí en esa localidad del sur San Luisenio. Bueno, vamos a estar presentes, por supuesto. Vamos a cambiar de tema, vamos a retomar justamente el tema de la raza Limangus. Ya habíamos abordado en ediciones anteriores de Palabra Rural y vamos a escuchar a Daniel Bobetti, médico veterinario, que explica justamente la importancia de la longevidad que puede tener este biotipo Limangus de cabaña La Tregua Santa Coloma. Sí, mira, en cuanto a longevidad, nuestras elecciones guiadas por Luis Santa Coloma es muy sencilla, se guardan las vacas, tienen 9, 10, 11 partos y si siguen estando en condiciones corporales buenas y pueden seguir en el campo, los siguen estando y los toros, hemos visto toros de 9 servicios de 11 años de edad que están sin diente, pero están en perfecto estado y eso es algo muy sencillo, es adaptación al medio. Entonces, si ese animal dio 9 servicios, en lo cual dejó 40 terneros por servicio, estamos hablando de un número interesante de terneros. Varios de los compañeros de esos toros han quedado en el camino, seguramente han dado menos producción. Entonces hay que cuidar mucho estos genes que han quedado en este medio, que es un medio de cría, que es un campo relativamente duro. Entonces para nosotros es muy importante la longevidad, porque también eso hace que cuando un productor incorpore genética, lo puede diluir en el tiempo a la inversión. No es lo mismo comprar un animal y que dure dos campañas o dos temporadas o que dure ocho temporadas. Entonces la inversión se ve mucho más justificada en el tiempo y más diluida. Todo eso la gente que hoy está trabajando en ganadería, que está midiendo y que está cuidando sus dineros como corresponde, lo evalúa, lo ve y realmente lo aprecia. Entonces en el momento si es más caro o más barato no interesa tanto, lo importante es que funcione y funcione mucho tiempo. Y seguramente tiene mucho que ver también la corrección estructural, ¿no? Porque sin ninguna duda un reproductor que no es correcto estructuralmente no podría sobrevivir tantos años. Sí, sí, lógicamente. Toda la corrección estructural siempre se tiene en cuenta y uno la va viendo a la medida que se va desarrollando el torito. En el medio de selección van quedando todos aquellos que tienen algún problema estructural. Pero seguramente de estos toros adultos de un tamaño chico y que han dado más de ocho, nueve servicios, seguramente que estructuralmente están bien si no no hubieran llegado. Entonces los hijos de ellos... La madre naturaleza es una propia selección. Exactamente. Entonces hay que dejar la naturaleza y nada más uno tiene que acompañar. Ahora, Nierboviti, hoy también vimos algo que nos llamó la atención y se trata de una madre donante de 500 kilos. Sí, sí. En el proyecto que estamos en achicar tamaño sin perder cantidad de carne, es una donante que llama la atención porque era su cuarta cría, o sea que es una vaca adulta de 500 kilos. Sí, sí, muy buen ternero, seguramente o va a ser un buen torito o un excelente novillo, pero la verdad que es eso, es tratar de buscar eficiencia, no por achicar tamaño es perder cantidad de carne. Parece raro, las donantes en el país no pesan menos de 600, 700 kilos, pero nuestro objetivo productivo está en achicar un poco el tamaño y seguir siendo eficiente y con mucha cantidad de carne. Y esas y otras donantes más que tenemos en el programa de trasplante embrionario, bueno, creo que van a cumplir con ese objetivo, falta todavía desarrollarla, falta, tenemos ya una buena parte de las crías, pero esto lleva tiempo y hay que esperar, ¿no? Y es una donante que en su cuarta cría, con un ternero al pie, terminó de dar 16 embriones hace 15 días y está en un estado totalmente natural a campo, ¿no? Amigos, vamos ahora por el último corte para esta edición de Palabra Rural. En momentos continuamos refiriéndonos a la ganadería Limangos, nacida y criada allí en los campos puntanos. ¡Gracias! 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 Gracias.